en una cama es como quedó don Eladio Guarneros Hernández desde hace un mes. Él es trabajador del servicio de limpia del municipio de Atlixco desde hace 18 años y el 21 de julio pasado sufrió un terrible accidente en horas de trabajo que le cambió la vida para siempre. El día 21 de julio hubo un accidente que fue provocado por el chofer del camión donde trabajaba el señor se llama Pablo Corona. Ese día el señor venía manejando imprudentemente de repente frenó y provocó que mi esposo cayera de un carro de volteo. A pesar de la gravedad de la caída y los gritos de don Eladio sus compañeros por órdenes de su jefe no pidieron una ambulancia con una terrible fractura en la columna lo subieron al camión y entre la basura se lo llevaron primero al tiradero para dejar la carga de desperdicios que el camión transportaba y luego al hospital público donde el diagnóstico fue contundente. El doctor Reyes me dijo que tenía una fractura muy severa en la columna que tenía una probable disección en la vértebra de médula espinal y que ya no iba a caminar mi esposo y que ya me salió a tomar los estudios. Don Eladio no volverá a caminar y su futuro luce sombrío ya que no cuenta con seguro social. Pese a ello desde el primer momento la posición del ayuntamiento de Atlixco fue dura. Por el momento le están pagando su sueldo de dos mil doscientos pesos quincenales pero solo por motivo de incapacidad. Y también se presentó con el señor síndico municipal Jorge Gutiérrez, el cual me llamó y me dijo que lo único que se me pedía de favor es que no se demandara al ayuntamiento porque si se demandaba al ayuntamiento nos iban a quitar todo tipo de ayuda hacia mi esposo y que no era un juicio que iba a durar una o dos semanas, que ese juicio iba a durar hasta dos o tres años y que de todas maneras íbamos a salir perdiendo nosotros. El dinero no alcanza para darle de comer a tres hijos y comprar pañales, medicinas y traslados. Doña Sara pide al ayuntamiento de Atlixco responda por el accidente que sufrió su esposo. Pues yo lo que pido es que me solucionen lo de su pensión de mi esposo. Porque ahorita no sé si va a quedar pensionado o qué va a pasar. Para quien corresponda, Sandra Ortiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!